Bueno amigos, ya estamos aquí, en Gary Center. Es un edificio bastante hermoso, vamos a empezar a recorrerlo, a conocerlo y esperemos ver cosas interesantes dentro de este museo. Allá atrás hay otro edificio y es parte de este mismo lugar, esta es la entrada principal. Muy lindo, muy lindo. Primero vamos afuera, primero vamos a grabar por fuera. Este lugar es muy lindo, la verdad que tiene, digo ya con la pura vista que tiene, está espectacular. Con la vista que tiene hacia atrás, se ve hermosísimo. No, y es bastante grande, te puedo decir que es mucho más grande que el otro museo. Tienen comedores, tienen jardines hacia allá abajo. No, 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 esto está lindísimo. Está grandísimo y está muy bonito. Miren esta hermosa fuente. Tiene un día bastante soleado, está muy caliente aquí. Amigos, si les está gustando el video, pues escríbete, apóyame por favor. Tu suscripción es muy valiosa para nosotros. Y si le haces like, pues también nos ayudas bastante porque YouTube nos recomienda. Te pedimos tu apoyo, tu ayuda. No cuesta nada. Miren, qué bonito está esta fuente, creo yo. A ver, vamos a entrar a este pabellón. No, pero sí, aquí hay otra cosa, ya. Miren los cuadros que hay aquí, señores. Las antigüedades. Miren, qué belleza de huevo. No, 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 no. 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 Se pintó en Francia en 1875. John Froquus, creo que sí se dice. Aunque el señor Jerry nació en Minnesota, es evidente que tenía gran pasión por el arte europeo. Porque sí se concentraba mucho en traer ese tipo de arte. Hay unos cuadros muy hermosos y sumamente antiguos. Vicente López Portoña, lo pintó en 1795. Qué belleza. Qué belleza. Este es otro cuadro italiano. Pues sí, muy, muy aficionado del arte europeo. Este es otro cuadro italiano. Este es un cuadro educado en 1774. Antón, you know, no, 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 no. Este es un cuadro alemán. cosas tan lindas miren este tipo de muebles que se hacían en esa época nada que ver con los muebles chinos que hoy en día se exportan y y y y y y y Y en esta otra sala Dijera yo que es como una oficina Pero los acabados que tenía esto Son asombrosos Mira la altura de los techos Todos los detalles que hacían Mmm Miren este otro cuarto Son como oficinas Pero la decoración es extraordinaria Miren este candelabro Los ventanales Es el tamaño del ventanal Es unos 10, 12 pies Por lo menos Miren este mueble Se construyó en los años 1700 Que ya tiene más de 300 años Aproximadamente Y sigue pues Conservado Si hay partes donde ya se está deteriorando la tela Pero Pues por la edad que tiene este mueble Wow Asombroso Fue construido Si Más o menos hace 300 años Y mirenlo Toda una reliquia Jajaja Bueno este lugar es muy muy grande Aquí ocupas por lo menos Toda una tarde Para recorrerlo todo Porque es bastante bastante grande Tiene muchos salones Tiene varios edificios No Si necesitas tiempo Para Para conocerlo todo Tienes También Tiene restaurantes Aquí dentro Tiene jardines No no Puedes traer la familia Y te la vas a pasar sensacional En este lugar 100% recomendable Este lugar Tiene una calificación De 10 Vas a pasar un buen rato Aquí Vas a conocer mucho Vas a aprender mucho Y Puedes venir con tu familia Con tus hijos Con amigos Con la pareja Créeme que la van a pasar Muy muy bien Ok Sigamos recorriendo Esta es otra parte De abajo Del Museo Son jardines Miren que lindo está Miren Allá una parejita Ya se va a acomodar Miren que hermoso está esto Lo puedes recorrer Aquí en estos hermosos jardines Si te da hambre Pues aquí hay una parte Para que coman Un poquito Obvio que Pues No es como alta cocina ¿Verdad? Pero Es solo para mitigar Un poquito el hambre Pero Está bien Miren esta vista Señores Señores Eso que ven ahí Los ángeles Eso es como Central City Los ángeles Está más Hacia aquel lado Se alcanza a ver Podrán ver Como está Tejbol Pero esta vista Está espectacular Muy, muy hermoso Muy, muy hermoso Miren Allá bajito A dibujar Un jardincito Muy lindo A ver Si a ver Está hermoso Este lugar Este Creo que Bueno El otro me encantó Pero este Este me fascinó Está hermosísimo Este lugar Está muy, muy hermoso Es grande Majestuoso Muy entretenido Este es otro edificio Que todavía No hemos visitado Creo que No está activo Ahorita Pero obviamente Pues Cuando Estuvo abierto Todo Todo esto Era Un lugar abierto Para todo el público Una belleza Así ¿Qué? Miren Estas Bugambilias Como las arreglaron De bonito Las hicieron Literalmente Empujar La raíz Desde abajo Para que Crearan Este Como tipo De Hongo Y se ven Preciosas Que lindo Está todo Esto Miren Ya la gente Atrás Ya está Descansando Lo malo Es que Pues Tienen que Buscar La sombrita Porque El calor Está Está Intenso Miren Miren Esto Qué lindo Está Y aquí Hay como El río Este Que le da La caída A la A la Cascada Miren Que bonito Bastard Y va Exactamente Seguir Atrás No 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 Es No 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 Miren Qué hermosos Jardines Qué Belleza Del Lugar Miren Ese Arbolito Tan Lindo Miren 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no. No. No me imaginé que este principalmente iba a estar tan, tan grande, pero está precioso y de verdad 200% recomendable que vengan y lo visiten cuando estén por aquí en Los Ángeles. ¿Ok? ¿Te interesó? ¿Cómo lo viste? Y principalmente, una vez más, por favor suscríbete al canal. Gracias por tu tiempo, gracias por tu atención y nos estamos viendo en el siguiente video. Cuídense. Bye, bye.